El gobierno decretó el estado de emergencia y entregó el mando a las Fuerzas Armadas al fracasar todos sus métodos represivos que ensayó. La policía, a la cual se le prohibía defender a las víctimas de la violencia extremista, era sin embargo utilizada constantemente por el gobierno para reprimir las protestas contra él. Las Fuerzas Armadas tuvieron que restablecer el orden. El descontento popular se reflejó. En enero de 1972, en dos provincias del centro, en que la unidad popular sufrió sendas derrotas. Una de ellas, en un medio que le había sido siempre propicio, y la otra por un margen aplastante. Allí comprendieron los partidos de la unidad popular algo muy importante, que el sistema electoral no le servía, y que debía ser manipulado a su favor. En abril de 1972, tuvo lugar una concentración masiva de toda la oposición a Allende, que reunió a la mayor cantidad de chilenos vistas hasta entonces en Santiago. La mención del nombre del presidente provocó una rechifla que se prolongó por largos minutos, y que dio otro testimonio de la impopularidad del gobernante. La vía violenta era perfeccionada constantemente por Allende. Gracias a la diligencia de un funcionario de aduanas, se descubrió el 11 de marzo de 1972, que un avión de cubana de aviación había desembarcado ocultamente 13 grandes cajas junto a una puerta de acceso del aeropuerto de Pudahuel. Ellas fueron llevadas por vehículos de investigaciones a la residencia presidencial de Tomás Moro. El director de aquel servicio y el ministro del Interior, Hernán del Canto, impidieron personalmente que los bultos fueran revisados por la aduana. El gobierno, a través del subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Vergara, dio distintas versiones sobre su contenido. Finalmente Allende reconoció, ante un requerimiento de la Contraloría, que los bultos los tenía él, y que oportunamente daría a conocer su contenido. Pero nunca lo hizo. Solo en septiembre de 1973, en el domicilio del director de investigaciones, Eduardo Paredes, la policía encontró finalmente las listas descriptivas del contenido de los bultos cubanos. Ametralladoras, pistolas, bazucas y municiones. Una vez más el presidente había engañado al pueblo. A Chile llegaban armas de todos los tipos y por todos los conductos ilegales. Eran suficientes para armar a 30.000 hombres. Desde luego, habían entrado al país 13.000 extremistas de las más diversas nacionalidades. El contrabando del avión cubano fue solo un botón de muestra. Otros aviones de cubana de aviación siguieron haciendo desembarcos misteriosos sin ser investigados. Hallazgos casuales hechos por funcionarios panameños en el aeropuerto de Tucumén y españoles en el de Madrid, dejaron al descubierto embarques de metralletas y pistolas a bordo de aviones LAN que venían a Chile, en los que viajaban funcionarios marxistas que habían salido en comisión de servicios, y gozando de sueldos y viáticos. Estas comisiones de servicios al exterior fueron más de mil. Los países suscritos cooperaban activamente al aprovisionamiento para la guerra civil chilena. A mediados de 1972, una desconcertada dueña de casa de Talcahuano, escribía a un periodista relatándole que había adquirido de un funcionario de la unidad popular, en el mercado negro por supuesto, un saco de azúcar desembarcado de una nave en rusa, atracada allí, y que al vaciarlo había encontrado una metralleta. Untaba a congojada a quien podía dirigirse. Solo la casualidad que a quien no la autoridad protegía a los chilenos. El 28 de noviembre de 1971, el cubano José Rivera, jefe de la Guardia Personal de Allende, le entregó al presidente un memorándum secreto, en el cual daba cuenta de haber repartido fusiles, ametralladoras y cañones sin retroceso al MIR, sacados de los depósitos ilegales de armas de su residencia de Tomás Moro. El documento está en los archivos oficiales. Cohetes rusos Katiuska, capaces de destruir un blindado o una casa, se encontraron por miles y siguen siendo hallados. Granadas de mano de fabricación casera. Había verdaderas industrias de ellas, financiadas por todos los contribuyentes con sus impuestos, dentro de fábricas estatizadas. Minas antitanque, llamadas tortas vietnamitas, para ser utilizadas en la guerra civil. Su poder destructivo es terrible. Así se obraba mientras se predicaba contra la guerra civil. Con la libertad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. En un accidente de tránsito en Curimón, los conductores de una camioneta que trasladaba armas y que pertenecía a la secretaria personal de Allende, Miriam Contreras, eludieron la acción de la justicia exhibiendo credenciales de la presidencia. Otro hallazgo casual, a raíz de un accidente de tránsito en Avenida Vicuyamaquena de Santiago, arrojó más evidencias del reparto masivo de armas. En el Parlamento se dio a conocer una larga lista de militantes y jefes del Partido Socialista que en el día del accidente habían recibido o debían recibir sus respectivos fusiles y metralletas. Estas armas tenían como fin matar a otros chilenos. El 23 de mayo de 1972, el propietario de un frigorífico, ocupado por militantes socialistas en el Mir, fue baleado por la espalda. Así relatan sus hijos el trágico episodio. Entre ellos un exiliado político que hacía clase de extremismo en General Insan, muy próximo aquí. Desde ese momento en el que fue tomado el frigorífico, estuvimos constantemente haciendo contactos para ubicar a Frua Ñañán, director de investigación en aquella época, con la finalidad de que se autorizara al técnico para que le permitiera el ingreso al frigorífico tomar control de las máquinas, ya que éstas trabajan con gas de amoníaco y corría el riesgo de que se paralizara la bomba de agua y siguieran funcionando los compresores, lo cual era un eminente riesgo de explosión. Y era la mayor preocupación nuestra. Y en el momento preciso que nosotros entramos ya se empezaron a producir los disparos. Nosotros nos refugiamos hacia un costado, mi padre entró inmediatamente a encender las luces, que en ese momento estaban apagadas, y a paralizar las máquinas. Después de que se apasivó un poco la balacera, sentí unos balazos aquí en el callejón, me vine acercando hacia aquí, hacia el callejón, y vi que venía mi padre con la mano aquí en el hombro. Me acerqué donde él, le pregunté qué tenía, y me dijo que no, que no tenía nada, que era solamente un golpe. Al salir ya hacia fuera del frigorífico, camino a Melitilla, se me cayó en los hombros, y vi que sangraba por aquí y aquí en el hombro. De ahí lo subimos a un auto y lo llevamos al hospital de Arroluco, en el cual, 20 minutos después, falleció a causa de una anemia aguda, por causa de... tenía tres balas en el... una en el brazo y dos aquí debajo de la tetilla. Un obrero, pasajero de un taxibús, fue asesinado por un miembro del aparato armado socialista a raíz de una discusión derivada de un accidente del tránsito. El asesino, Luis Benavente, viajaba en un vehículo con transmisor de radio, a través del cual, desde el lugar de los hechos, se comunicó con el director de investigaciones, Eduardo Paredes, quien le aconsejó no decir nada a la policía. Pero esta conversación fue grabada casualmente por un radio aficionado y dada a conocer por el parlamentario Víctor García en el Senado. En octubre de 1972, la escasez, las alzas sin precedentes y el clima de ilegalidad y violencia provocaron manifestaciones que tuvieron alcance nacional. Distintas actividades paralizaron sucesivamente, exigiendo una rectificación. Los transportistas, los comerciantes, los industriales, obreros y empleados de esos sectores, más de 400.000 campesinos y 511.000 estudiantes se plegaron al movimiento. El 16 de octubre, destacados políticos de oposición hacían terminantes declaraciones. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad, declaró el senador Francisco Bulles del Partido Nacional. El presidente Allende ha quebrado el régimen legal del país, señaló a Américo Acuña, senador de la izquierda radical. El senador demócrata cristiano Patricio Elwin expresó que Allende estaba llevando a cabo en Chile una farsa democrática. Julio Durán, senador de la democracia radical, decía textualmente, Allende se ha salido de la constitución política. El país se llenó de barricadas. Aparte de la fuerza de orden, el gobierno pretendió utilizar a sus brigadas civiles de choque para reprimir a las masas. Hubo violentos enfrentamientos y centenares de heridos. Los municipios, controlados por los marxistas, lanzaron sus camiones contra los manifestantes. Desde ellos, los milicianos socialistas comunistas y del MIR, en más de una ocasión, dispararon armas de fuego. El gobierno, ante la imposibilidad de controlar el descontento popular, pareció optar por la vía dictatorial definida, y clausuró todas las radioemisoras de oposición, sin tener, por supuesto, atribuciones para ello, y estableció una cadena informativa oficial y única. Pero, así y todo, la rebeldía popular subsistió, y una vez más, Allende tuvo que pedir auxilio a las fuerzas armadas para restablecer alguna cadena. La incorporación de las fuerzas armadas al gabinete permitió poner término a la huelga general que paralizaba el país. Aquellas mantuvieron la paz interna hasta la celebración de los comicios parlamentarios de 1973. Para aminorar su derrota, el gobierno se valió de un fraude electoral preparado con mucha anticipación y cuidadosamente por funcionarios comunistas desde cargos claves de la dirección de registro civil. El ingeniero Santiago Morán, experto electoral, resume sus conclusiones y pruebas sobre el fraude. ...de personas que estaban fuera del país, utilizando menores de edad, y muy especialmente, haciendo votar varias veces a individuos incondicionales del régimen. Para esto, se efectuaron inscripciones múltiples en las últimas semanas antes del cierre de los registros, en lugares de fácil acceso, lo que permitía aprovechar mejor la duración del acto electoral. En el centro de la capital se encuentra una comuna cuyo territorio contiene el área verde más grande de Santiago, el Parque O'Higgins, antes llamado Parque Cousin. En ella se produjo un insólito crecimiento electoral, el doble de las otras comunas, con no menos de 2.000 electores varones que estadísticamente no tienen explicación alguna. ¿De dónde salieron estos electores fantasmas? En las primeras mesas, formadas antes de agosto del 72, la unidad popular no llega al 40%. En cambio, en las 13 últimas, que se inscribieron en los 60 días antes del cierre, la coalición marxista obtiene porcentajes que van del 70 al 85%. Pueden ver, señores espectadores, un registro de estas mesas, borrado completamente y vuelto a escribir con una caligrafía que no corresponde precisamente a la que debe tener un funcionario del Estado responsable de un acto tan delicado como es la inscripción electoral. La ley de elecciones, entonces vigente, establecía que el ciudadano debía acreditar el lugar preciso de su domicilio mediante un certificado policial u otros documentos probatorios. Sin embargo, los 2.000 electores fantasmas se anotaron con direcciones que no existen o que resulta imposible determinar. Como ejemplo, pueden observar una página en la cual, de 10 electores, 6 aparecen domiciliados en el interior del parque Cousiño. 500 individuos hicieron lo mismo. Hay individuos que sufragaron dos veces en la misma mesa con identidades distintas. Incluso, hemos llegado a determinar, mediante un análisis dactiloscópico, que algunos de ellos no tuvieron la precaución de cambiar el dedo. Marcaron dos veces el pulgar derecho y aparecen así, sin lugar a dudas, con doble votación en el mismo registro. La investigación continúa. Lamentablemente, identificar al elector fraudulento es muy difícil y casi imposible. El nombre es falso. La impresión dactilar es generalmente un manchón indescifrable. Y lo que es peor todavía, muchos de estos entusiastas partidarios del fenecido régimen marxista no eran compatriotas nuestros. Eran extranjeros, ingresados ilegalmente al país y de ellos no existe registro dactiloscópico. Se podía adulterar la voluntad popular, pero no los hechos económicos. Ya a fines de 1972, la escasez de harina había obligado a elaborar pan oscuro utilizando subproductos que los chilenos debían resignarse a comer. Se justificaba lo anterior aduciendo la escasez de divisas, pero las divisas no faltaban para los lujos del gobernante. Muestra de su inclinación por ellos fue la adquisición en el extranjero de un autobús fabricado especialmente para Allende y a todo costo. El armamentismo de izquierda cobraba nuevas víctimas. A comienzos de 1973 fueron acribillados dos miembros de la Juventud Demócrata Cristiana de la Reina que custodiaban una propiedad amenazada de ocupación ilegal. Los asesinos obtuvieron la inmediata protección del intendente de Santiago Jaime Fajbovich. En un intento de saqueo de una distribuidora de alimentos cinco carabineros resultaron heridos por extremistas armados. La escasez de repuestos llevó a que la mitad de la dotación de vehículos de locomoción colectiva de la capital quedaran detenidos. Bajo la dictadura de las juntas de abastecimientos y precios organizadas por el gobierno se llegó a un virtual racionamiento y a un control progresivo de la población nasa de hambre. El mercado negro que nutría los bolsillos de los comisarios comunistas y socialistas florecía como nunca. Había que hacer colas para comprar artículos esenciales y comestibles. La única producción que aumentaba consistentemente era la de papel moneda. La inflación superaba ritmos de 20% mensual. La producción industrial había comenzado a disminuir mes a mes desde septiembre de 1972. La agricultura producía en algunos rubros como el trigo apenas al nivel de 100 años atrás. Los restos de libre información desesperaban al gobierno. Al aparecer el canal 6 de televisión de la Universidad de Chile no controlado por él y que había sido trabajosamente instalado con precarios medios por técnicos universitarios envió a la policía a destruirlo sin orden judicial y contrariando todas las normas jurídicas. La violencia cobraba más víctimas. En pleno día y en el centro una célula marxista asesinó a un participante en un desfile de oposición. En una sola mañana de desórdenes hubo que lamentar 120 heridos graves en Santiago. Nuevas protestas se hicieron en defensa de la libertad de enseñanza. Otra garantía básica de las que Allende había jurado respetar y que ahora mediante un decreto que imponía el régimen soviético de Escuela Nacional Unificada se destruía totalmente. Su propósito textualmente era transformar a cada chileno en un elemento para afianzar el sistema socialista. Los trabajadores manifestaron cada vez con mayor fuerza su descontento. La demostración más elocuente de él fue la huelga a mediados de 1973 de los trabajadores del mineral de El Teniente que duró dos meses y medio. El gobierno no la pudo quebrar ni siquiera mediante las más odiosas y violentas represiones. más de 5.000 mineros iniciaron una marcha sobre Santiago para pedir al presidente de la república una solución para sus problemas. El gobierno que se autoproclamaba de los trabajadores por toda respuesta dio la orden al cuerpo de carabineros tras el cual se escudaba ya casi constantemente para ocultar su debilidad de detener a los mineros por la fuerza en el puente sobre el río Maicon. Inútiles fueron los intentos de mediación de parlamentarios opositores que deseaban evitar la violencia. El intendente de Santiago Julio Estuardo ordenó proceder con la mayor energía contra los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Hubo que lamentar numerosos heridos los que se sumaron a la lista de otros mineros heridos y muertos por la represión del gobierno en días previos. En horas de la noche miles de trabajadores evadearon el río y lograron llegar a Santiago al día siguiente. La Universidad Católica les brindó asilo contra la persecución del gobierno y de sus cuerpos de choque. Se gestaron manifestaciones populares de adhesión a los mineros que las brigadas armadas de la unidad popular pretendieron dispersar por la fuerza. Los brigadistas llegaron incluso a incendiar parcialmente el edificio el edificio de un partido opositor en el cual los mineros en huelga habían buscado refugio. Las mujeres de los huelguistas hicieron una pacífica demostración ante el palacio presidencial pidiendo ser recibidas. de guerrero o no ¡Gracias! ¡Gracias! El país entero estaba paralizado sin que se vislumbrara una salida jurídica para la crisis social, económica y moral de Chile. Mediante desesperadas acciones, el gobierno intentaba quiebrar la huelga, pero sin lograrlo. Diariamente comenzaron a registrarse muertes en episodios de violencia. El camionero Mario Montusqui recibió una bala en la espalda durante una acción represiva ordenada por el gobierno. En los mismos días en que el senador socialista Carlos Santamirano reconocía estar promoviendo un complot en la Armada, un comando izquierdista de una empresa estatal al mando del extremista mexicano José Sosa, asesinaba al subteniente de ejército Héctor Laclampet. Queriendo capitalizar en su favor el clima de anarquía, Allende hizo visibles esfuerzos por descabezar a las Fuerzas Armadas y así conseguir el poder total. El caos era absoluto. Pero el pueblo hacía ya la que se llamó la última cola, reuniendo firmas para pedir la renuncia de Allende, única salida para la gran crisis nacional. Una multitudinaria manifestación de mujeres pidió a Allende a comienzos de septiembre que entregara el gobierno a quien pudiera evitar la inminente guerra civil. Al amanecer del 11 de septiembre en Valparaíso, la Armada controló rápidamente la situación sin derramamiento de sangre. En Santiago, el cuerpo de carabineros tomó el control de servicios claves, mientras en el centro de la capital, sus efectivos cooperaban con los del ejército y la fuerza aérea, a eliminar la breve, aunque encarnizada, resistencia armada de los irregulares marxistas. La eliminación de los focos de resistencia armada se consiguió a alrededor de las 3 de la tarde del día 11 de septiembre, poco después de que Allende pusiera fin a su gobierno y a su vida con un arma soviética que Fidel Castro le había donado. ¡Vamos más, movsa, mova, 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 mova! ¡Vamos,tonos, grame, mova! ¡Vamos,tonos, grame, mova!